Así que tan solo te animo a que cierres tus ojos y a medida que te relajas es posible que quieras recostarte, que encuentres un lugar donde tu cuerpo entre en estado de relajación y te sientas cómodo, cómoda, para comenzar a concentrarte en tu respiración. Inhala lentamente, exhala lentamente, contiene tu respiración. Mientras inhalas y exhalas y comienzas a pensar en el amor de Dios. Cada vez que respiras, mientras respiras profundamente, estás en la presencia y en la respiración del amor incondicional que Dios tiene para ti. Mientras respiras ese amor incondicional fluyendo a través de todo tu ser, simplemente atrayendo la vida de Dios hacia todo tu ser, respira lentamente atrayendo ese amor incondicional de Dios y quédate quieto, quieto y conoce. Conoce que yo soy Dios, dice el Señor. Quédate quieto, tranquilo y simplemente sé. Deja que Dios comience a amarte. Permite que su amor descanse en ti. Estarás envuelto en su amor, en una manta cálida, reconfortante. Un lugar seguro, una torre alta, un lugar a salvo, seguro en sus brazos de amor. Tan solo siente al Padre colocar sus brazos de amor alrededor de ti. Ese intenso deseo que tiene por ti de expresar su amor y quédate quieto allí. En el amor incondicional de Dios que te rodea, te llena de alegría, de paz y la verdad y la luz y la gracia ilimitada y el amor triunfante y la misericordia te envuelven en ese lugar seguro. Simplemente descansa, reposa en el amor, la alegría, la paz, llena tu ser interno ahora mismo. Comienza a fluir ese amor a través de ti y crea una atmósfera de amor incondicional alrededor de ti. Dirigiendo ese flujo de amor hacia alguien que venga a tu mente, que necesite ese toque de amor incondicional. Tan solo piensa en alguien que necesite conocer ese perdón de Dios. Que necesite conocer que es amado incondicionalmente y a pesar de toda situación. Alguien con quien tal vez tú estés luchando o tienes un desacuerdo. Tan solo elige perdonar y liberarlos, bendecirlos y enfocar ese amor incondicional a sus vidas. Comienza a pensar en esas personas que vienen a tu mente. Puedes enfocar, tú puedes enfocar ese amor de Dios, ya sea físicamente o hacia su espíritu. Deja que el Padre te muestre. Abres tu corazón al Padre y diriges ese amor como un río de agua viva para tocar la vida de alguien. Ahora estás en el lugar seguro. El cielo está abierto. Estás conectado al cielo, a través del río de la vida que fluye en ti. Tu deseo de involucrarte con el corazón del Padre, de comunicarte. El Padre te llevará a ese lugar, dentro de su corazón en el reino de la luz, para experimentar la luz del amor y la verdad. El Padre quiere hablar contigo, abre los ojos de tu corazón y los oídos de tu corazón, para escuchar mientras Él revela algunas de las vastas y sumos pensamientos que tiene acerca de ti. Cara a cara, corazón a corazón, cardiogenosis, conocimiento del corazón e infusión de la revelación. Conocimiento de quien es Dios, como amor incondicional y quien eres tú como hijo de Dios, hija de Dios. Para ver la luz de su rostro, entrar, verlo sonreír, ver en el fondo de sus ojos, que profundo y ancho, que alto y cuanto te ama. Cuanto amor incondicional Dios tiene para ti, solo descansa en ese lugar, reposa. Cuanto amor incondicional Dios tiene para ti, solo descansa en ese lugar, reposa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.